Me encontré con un tesoro oculto aquí entre los papeles, ¿quién es esa foto? Ahí, yo soy ese niño, a ver si así no se mira fea, yo soy él, él es mi bisabuelo, él es papá de mi abuelo, bisabuelo, abuelo. O sea que este señor, este, tiene hijo, nieto, que es mi mamá, bisnieto, que somos nosotros, Julio, yo, Arturo, Ángel, Susy, Margarita, Virginia, bisnietos, Omarcito, tataranieto. Y aquí está otra joya, miren, las chuladas, qué maravilla, las chuladas, mi abuelo, mi abuela, mi tía Chalía, mi mamá, tía Banca, Eibar, Flora, mi tía Socorro. Ah, esa no importa. Estas son una joya estas fotos, miren. Para el recuerdo, para que las miren.